¡Suscríbete al canal! Unos ojos. A ver, creo que ya tengo suficientes. Cabeza, ojos, brazos, piernas. También he puesto que todos tenemos los mismos derechos. Todos merecemos ser felices. A ver, tenemos muchas enemas, pero ¿y diferencias? ¿Se os ocurre alguno? ¿Cuáles vamos a poner? ¿Se os ocurre? En el ratón. Os he hecho hacer este compara y contrasta para que veáis que entre hombres y mujeres no hay diferencial. Seremos la puerta de la desigualdad y abramos las ventanas a un mundo mejor.